Buenos días Black Man, este es tu boletín Blaze para el miércoles 6 de septiembre. Yo soy Manuel. Y yo soy Ana. El equipo de discurso y debate se reunirá este jueves 7 de septiembre a las 3 y media en la sala de 8. El Día Nacional de Registro de Votantes, el 19 de septiembre. Los miembros de la clase de la señora Giocobi estarán en la rotonda durante el almuerzo. Se tiene la edad suficiente para votar, por favor registre y después de todo es su deber cívico. Todos los estudiantes que conducen a la escuela deben comprar un pase de estacionamiento. La administración verificará los pases de estacionamiento en las próximas semanas. Los pases de estacionamiento se pueden comprar en Dante Snack durante los almuerzos. El anuario está oficialmente a la venta para este año escolar. Lleve su anuario al precio más bajo del año en yearbookforever.com. Aquí también es donde puedes comprar tu senior o bus Nance. Pregunta, envíe un correo electrónico a la señora John. FCCL llega a Blackman. Nuestra primera reunión será el miércoles 6 de septiembre durante CNI en la habitación de la señora Mertz, C5. Si está interesado en el servicio comunitario y competir en competiciones locales, regionales y nacionales, FCCL es para usted. Make Up Pictures. Será el 20 de septiembre para la mañana en el gimnasio Annex. Los estudiantes serán llamados por un nivel de grado esa mañana. HLSA se reunirá el 6 de septiembre en E10 a las 3 y 45. Por favor traiga sus cuotas de 35 dólares y formularios de membresía. ¿Quieres ayudar de tu escuela a una comunidad o un lugar mejor y tomar un papel activo en las planificaciones y actividades divertidas? El Consejo Estudiantil celebrará una reunión de interés durante CNI el 6 de septiembre. Cualquier estudiante que desee unirse al Consejo Estudiantil debe asistir a las reuniones del 1 o 6. Por favor venga a la habitación del señor Britt, G1, para recoger un pase CNI. Si ha comprado un pase atletic y se le ha tomado una foto, su pase está listo para ser recogido en la oficina principal. Si aún no ha tomado una foto y comprado el pase, ve a la señora Wenzel antes de la escuela, durante el almuerzo, durante CNI o después de la escuela para que le tomen una foto. El club internacional se reunirá el D19, el dormitorio de la señora Parrish, el 18 de septiembre del 3.40 a 4.20. Decidiremos sobre el diseño de nuestras camisas y haremos planes para el regreso a casa. Únase a nuestro para celebrar nuestra comunidad y cultura internacional aquí en VHS. Habrá una reunión informativa de Tennis Tryout para el jueves 7 de septiembre. Se dará información sobre las pruebas para el equipo de tenis este año. Nos reuniremos después de la escuela en la sala C4. Visite al entrenador Midos en la sala C4 si tiene alguna pregunta. Esports tendrá una noche de padres el jueves de septiembre a las 6 p.m. Nos reuniremos en la retonda y luego pasearemos a una aula. La pretemporada comienza el 11 de septiembre y la temporada regular comienza un par de semanas después. El fútbol femenino obtuvo su segunda victoria distral el martes de una victoria de 5-0 contra Riverdale. Grita a Blaze Baseball por venir y apoyar a la dama Blaze. Nuestro próximo partido en casa es el jueves contra Oakland a las 7 en el Inferno. Ladies Blaze Volleyball perdió ante Seagull dos partidos a 3 noche. Tocan Central Magne esta noche en el Furnance. Los equipos de Cross Country ganaron en Coffee Country en Manchester anoche. Los equipos corren en Chisacao Trails en Oakville, Alabama el sábado. El equipo de fútbol juega en un Summit el viernes. Asegúrense de revisar los anuncios y más en Blaze BSPN en YouTube, así como en las pantallas de MediaCast en la Rolonda. El vestíbulo del gimnasio y nuestra pantalla más nueva en la biblioteca. Soy Manuel. Soy Ana. Y este ha sido su boletín Blaze. ¡Vamos Blaze! ¡Franquil! ¡Franquil! ¡Gracias!